Amigos de Fútbol Conect terminó el partido aquí en la cancha Santa Clara y me encuentro con Tatiana Soleto del Club Independiente. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy muy bien, muy feliz por haber logrado este triunfo y nada, gracias a Dios y al equipo que salimos juntos en esta victoria. Marcaste el primer gol y de ahí no pararon, siguieron metiendo más hasta terminar el partido, con favor a ustedes. Claro que sí, le doy gracias por ese gol a Dios, porque gracias a él fue esta victoria y este gol, ¿no? Y este triunfo, nada, se lo dedico a todos los que están aquí y a mis padres que están presentes. Muy bien, ¿cuánto tiempo Tatiana que jugás fútbol ya? Uy, ya hace mucho tiempo. ¿Y qué se viene para adelante con tu carrera? ¿Pensás seguir jugando? Claro que sí, vamos a seguir adelante, a seguir triunfando y nada, todo depende de Dios, ¿no? Coméntanos cómo son los entrenamientos en el club, cómo es el trato con las chicas, cómo conviven. Con las chicas no, nos llamamos súper bien, nos llamamos súper una buena onda y nada, los entrenamientos son duros y parejos. Muy bien, Tatiana, aprovechá la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a Ali. Claro que sí, le mando un saludo a toda mi familia que va a ver este video y un saludo a mi madre que está presente de noche. Muy bien, muchas gracias Tatiana, mucho éxito. No, gracias a ustedes.